con grasa en las manos podrás operar tu arma hola amigo bienvenido a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición y bueno una vez más aquí trayéndole el consejo de salud usted sabe que dos viejitos mediquea no te rías dos viejitos mediquea de que le pueden hablar si no es de consejo de salud pero bueno en este caso este particularmente va a ser bien interesante y yo le diría que estas cosas ustedes nunca lo han visto en youtube créanme que esto jamás lo han visto en youtube antes que se nos olvide vamos que tú eres modelo no dejen de buscar en las descripciones te hace estado ok el punto se o no con no con ese o punto se o que no va a ver abajo en la descripción incluso donde ustedes hacen los comentarios yo voy a tratar de poner un pin para que ustedes vean el link de este de este distribuidor el cual estamos trabajando juntos y puedan adquirir cualquiera de estos pullovers que ustedes han visto y les han gustado no así que no olviden bajen vayan al link búsquenlo pongan el nombre mario y le van a dar un 10% de descuento te dirán vos y que es lo que nunca hemos visto en youtube créanme no 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 definitivamente créanme que nunca lo han visto así que es más por eso digo si estas de pasada y nunca has visto un disparate tan grande como este perdón nunca has visto algo parecido a esto no te rías no dejes de suscribirte y mantén la línea no dejes de suscribirte mario un saludo mira lo tengo a raya no dejes de suscribirte al canal y ser parte de esta gran familia la familia del campo de demolición como ustedes pueden ver aquí para si no lo ven bien lo voy a acercar a la cámara porque el ninja este no es fácil Dios mío miren la tarea de hoy cual es y ustedes dirán bueno y que tiene que ver las armas con este esta grasa de este producto que tiene las manos no es que vamos a limpiar ahora el arma que posiblemente hagamos un video después de cómo limpiar las armas esto es una grasa grasa para automóvil imagina tú que aguanta alta temperatura bla 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 y el ninja lo que va a hacer es que se va a embarrar las manos y la pistola la va a agarrar embarrada bien embarrada no? tú dices que la vas a embarrar bien ¿tú has hecho esta prueba antes o no? no nunca 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 entonces tú confías que no se te va a resbalar la pistola por el agarre que tú tienes yo confío en el apriete que yo le voy hablando en el apriete eso viene de cuando tú te dañabas vacas que es historia ahí 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 de la cooperativa de la cooperativa miren fíjate que la vas a abrir tengo el honor de abrirla tú selladita y todo selladita y todo no pues yo mira que rico y se come con pan eso ah esto con galletita de soga déjame botar esto para la basura para no embarrar aquí que peste tiene como que peste? oye como que peste? eso huele a chanel ok yo no trata de no ensuciarme esto para que no te veas el problema conmigo no no porque ya vas a embarrar eso y vas a empezar a disparar si tengo que ponerme esto primero antes porque si no voy a embarrarlo todo entonces déjame encenderlo para otro gesto a ver si puedo agarrar la pistola con la mano embarrada en grasa alabado dios mio se me fue un poquito la mano acércate a la cámara acércate a la cámara acércate a la cámara no acércate a la cámara no 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 mira que te dije mira estas en problema ya que cosa mas grande compadre a ver grasita a ver Ramiro enséñala a la gente a ver no pero enséñalo así grasita grasita por atrás que clase de lío mira como esta ponla que la gente le vea bien que te guarde la mano yo de que ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio a ver sin comentario ok así que nada venimos para acá déjame poner la cámara para acá tu crees vamos a ver si la puedo agarrar no se esta difícil porque oye esto resbala jeje bueno yo te lo dije agarren voy a taparme los oídos yo creo que si bueno ya estamos aquí trae la pistola aquí jejeje alante de la cámara que cosa es eso grasita grasita que esta oxidadita de no limpiarla eso de usarla tanto y no limpiarla grasita ay dios mio ahí esta bueno eh ponmele el cargador no tenga miedo no te engañado a ver ya dale un golpe ahi esta arriba ja y hoy la pudiste ok viene a ver no no pusiste bien el cargador parece no lo que no la cargaste si 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 esta cargada ok ahora te va a tocar atiendeme si esta cargada no no cargala aquí si para abajo esta va a cargar ajá entonces no se que paso aquí a lo mejor el óxido la dañó póngale el otro el otro dame acá yo se lo pongo también así ahora si no pueden cogerla por aquí le hacen esto jaja ah definitivamente se regala un poco pero se puede tirar definitivamente que tiene buen agarre de que clase y después lo peor del caso es que me va a tocar limpiarla a mí no la vas a limpiar tú y ahora tú quieres hacer lo mismo a la otra a la otra también seguro vamos bueno aquí estamos con la ley un poco ahorita estaba estirando con la blog sube la sube la baguette estaba estirando con la glo la 22 y ahora está empabezando su vela para que se vean está empabezando a la ley un engrasa gracias pero se bonita engrasadita y bueno que hacía falta le hacía falta sí porque la compraste no las limpiaron y sudor y sudor si la glos está medio oxidada así que bueno vamos a ver ahora cómo le va con la lyon no pueden por aquí porque por aquí es difícil porque se resbala mucha grasa a no mira lo lograste no no yo lo hago pero si no pueden bueno lo hacen por otro lado bien a ver a ver a ver a ver grasa para aquí también a ver a ver viene a ver Es increíble Es increíble Bueno, vámonos para la mesa Vámonos para la mesa Qué clase Ay Dios mío La hacía falta, la hacía falta grasa Definitivamente Que si no tienes un buen agarre De tu arma de fuego Háblale un poquito sobre eso Sí, hay que agarrar Lo que siempre he dicho, caballero Tienen que agarrarla bien dura Esto es grasa, es una baba No sé Se la agarra bien la tranca Aquí puede cogerla Mira para eso Aquí, no ves Dejame dejarla abierta Para que no vayan a Déjame abrirla Qué barro No, se pone Se pone grasosa, tú sabes Pero Si la agarran bien Van a disparar Van a disparar y No, y no se encasquilló No tuvo un mal funcionamiento No, no, no Y mira, tiene grasa aquí En todo esto aquí Adentro tiene grasa también Sube la que no se ve en la cámara Ahí Tiene grasa por todos lados Qué barro El agarre Y aquí hay grasa Todo esto es grasa Ok, vámonos para la mesa Ahí te cerramos Y tú la vas a preservar No, la vas a guardar Oye, es increíble Que hayas podido tener Control del arma Disparar como ustedes vieron Tan rápido En las condiciones Que está la pistola Y es basado en lo que tú dices En el agarre El agarre es fundamental Y Le voy a ser sincero Ah, a ver Ustedes saben que a mí Esta pistola Bueno, no la cargo hace mucho Pero sí me gusta mucho Una pistola Bien buena Muy precisa Pero para este caso La Glove es superior ¿Sí? Sí ¿Qué sentiste? Acuérdate que esta aquí atrás No tiene mucho El grip No es muy agresivo Y por los lados Oh, ya La Glove Es un poco más agresiva Se tranca más Ya Y entonces se tranca más En otras palabras Sentiste que tenías más control De la Glove Con la Glove Por ser un grip Más agresivo La textura Exacto La textura De polímero En la pistola Que por cierto No la traemos aquí Porque está Está allá Exactamente Está en el tanque A la basura Para ver cómo la sacamos ahora Y la limpiamos Ok Porque sí Lo que vamos a hacer A continuación Esto Es un video Hablando de De cómo De cómo Limpiar Un arma de fuego Hoy en este caso Vamos a utilizar Estas dos Y tal vez Una de las mías Que también hace No sé quién Por nosotros Que hace mucho tiempo Que no limpio Porque Uno dispare 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 Y debe Debe limpiar De vez en cuando Pero ese es el cuando Que nunca hacemos Para poder limpiar Las herramientas Quiere decir Que No sé quién Por nosotros Limpien sus armas Cuando disparen Es lo aconsejable Pero Si vas a estar Disparando hoy Y vas a disparar mañana Pues de qué vale Que No te acerques a mí Es una bola de grasa El Guajiro Entonces Sí pero sí Limpien su Su arma de fuego Algo Le quieres agregar A esto Esto Aparte de grasa Qué más le quieres agregar A este video No 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 Esto ni se le va a ocurrir Hacerlo en un range No 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 Si van a hacer Este tipo de práctica No no es que yo Yo honestamente Yo ni yo Que tengo toda la comodidad De vivir por haber Yo no haría esto No no Lo que pueden hacer es Que alguien lo ayude Ponen un palo Aquí adelante ¿Un qué? Un palo Un palito Un palito Un pedazo de madera Que entre Pues sigue con el día El palito Tiene un problema con eso Que la pistola cierre Le ponen un palito Y entonces Ustedes la aprietan Y se apoyan Contra algo Porque entre más Para atrás Más palanca hay Para ver Si la pistola No se le tuerce En la mano Que no le haga esto Porque es muy peligroso Si van a hacer No se pongan A estar oyendo Los consejos De este Eso es un palito Y ponte ¿Qué cosa es eso? No va Me van a embarcar Los muchachos Afuera Cuando me vienen a ver Tengo a los muchachos Y lo van a ver Con un palo Metido en el cañón Y no se que Miren caballeros Esto no lo hacen En casa Mucho menos Un ranch Pero lo que si quedó Demostrado Que es lo que me alegra De este video Y que estas ideas De mi hermano Ramiro Ideas pinareñas Mira que están saliendo Ya los pinareños Con orgullo Están diciendo Que son de la tierra Del ¿De qué? De La tierra del tabaco Del tabaco ¿Y qué más? Hidalgo Guayabita del Pinar Ah Guayabita del Pinar Y que fue lo que dijo uno Donde dejaron La concretera No ya 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 Eso no le va a caer bien Pero bueno Fue lo que el dijo Y el es pinareño Él lo dijo Él lo dijo Donde dejaron No nos acordamos el nombre Donde dejaron La concretera El tabaco La guayabita Y que más dijo Algo más Algo más Así que un saludo Él sabrá quien es Y muy orgulloso De decir que él era De allá de De Pinar del Río ¿No? Pero Esto no lo va a Nada De verdad que no Él lo hizo Para complacer Un pedido De un hermano Del canal Quiere decir que Y esto lo ha dicho él Y lo digo yo Y lo voy a seguir repitiendo Desde que ustedes Agarren Para entrenar Para práctica En seco En mojado Con bala viva Como le quieran llamar Desde que ustedes agarren Un arma En su mano Y lo voy a mostrar Una vez más Ustedes agarren esto Duro E incluso este dedo Aprietenlo bien duro Porque este es el que va Agarren alto Y agarren duro Todos aprieten duro Pero este Incluso aprieten Al chiquitico Pónganle más Más presión Esta mano Ok No estén amasando La pistola Como Afloja y aprieta Afloja y aprieta Desde que agarren La pistola La pistola es Como hace Ramiro Y ustedes lo ven Que bien le va Cuando dispara No sean panaderos Que es como Él le dice Agarren la pistola Desde que la agarren Hay Yo pienso que lo hacen Porque No bueno A mí me lo han dicho aquí Que es porque le sudan las manos No importa Aunque tenga la mano sudada Desde que agarra Agarra duro No yo pienso que Aparte del sudor Yo pienso que es que Como no la agarran fuerte Cada vez que hacen un disparo El arma se mueve Entonces ellos vuelven A corregir Así Corregir Ya Corregir Porque aquí vino Una señora Certificarse contigo Que tenía las manos Súper sudadas Ajá Y tiró muy bien Y no Ajá Yo le enseñé Yo le dije Yo no te puedo abrir la mano Yo le traté de abrir los dedos Y de verdad Que tenía las manos Que era un hielito De fría Y sudada Y no fallaba Tenía buen agarre Tienes razón No me acordaba De la señora Eso es que no agarran bien el arma Y tienen que estar corrigiendo Corrigiendo Yo fui a tirar Una vez con un amigo Y casi fue uno de los bombillos De Ranch Porque tiraba Y cuando tiraba Le hacía Esto para arriba Y cuando Volvió a tirar Por segunda A ver Tiró para arriba Porque no agarra bien el arma Ya El agarre Yo pienso que es lo principal No, no, no Si quiere disparar bien Y rápido Incluso como lo hace Es basado en eso Ustedes vieron El video Donde él es el que aguanta el arma Y el que le da el gatillo Soy yo Ajá Y yo No estaba apretando el gatillo Yo lo que le estaba Era dando Gatillazo Y aquello no se movía Y daba en el blanco Basado en qué Y el agarre El agarre fundamental Dile a los muchachos Quien va a limpiar esas pistolas Tú o yo No, yo la voy a limpiar ¿Eh? Yo la voy a limpiar Eso es parte también De tener un arma de fuego Sí, que la limpia Porque está Si ustedes viven Eso tiene grasa Por todos los lados Algo que quieras agregar Sobre el tema No, eso Que traten de no hacerlo No lo hagan No, la verdad que no hagan No, no lo hagan No hay necesidad Pero bueno Lo que le quiso demostrar Es que si tienes un buen agarre E incluso Hizo una comparación muy buena Con la Glow y la Six Hours Sí Que él se sintió más Con mejor grip Sí Mejor agarre Con la Glow Ok Por eso tú ves que hay incluso Yo lo he visto Eh Instructores Instructores Eh Personas en Youtube Que disparan con guantes Y no es porque tengan frío Si no es porque Les sudan las manos Uh-huh Pienso yo Y para tener Un mejor agarre Entonces usan guantes Sí Porque yo he visto Que no hay nieve No hay frío Y sin embargo Disparan con guantes ¿No? Quiere decir que es para Tener un mejor Eh Agarre De su arma de fuego Pero ahora Vamos a la realidad Que es lo que nosotros hacemos Yo particularmente Lo que hago es certificar A las personas Para portar un arma Vas a usar Tu arma En defensa personal Y tú A tu agresor Le vas a decir Dame un momentico Porque no tengo los guantes puestos Dejame ponerme los guantes Dejame poner una bala En la recámara Y ahí nos vemos Hagan ejercicio Para que tengan un buen agarre Con una pelota De algo Con los aparatos Esos que hay Para que puedan lograr Tener un buen agarre No Y si les suda Las manos Si les suda las manos Porque hay mucha gente Que les suda las manos Tómense un té O un tilo No Lo que pueden hacer Es comprarse una pistola Que tenga El caos Lo que es el dibujo Bien agresivo Mira como la FN De mi hijo Que trajo No, no, no Esa pistola Que le puedo echar jabón Lo que sea Que no se resbala Es una pistola Que es para el ejército Si, es bien agresivo La FNS 40 Que trajo Si Yo me sentí incómodo Con ella Y tú también Yo la apreté Y me marcó todo Y yo tenía Todos los pinchitos Marcados en las manos Pero es una pistola Que no se te va a resbalar Bueno Yo lo que tenía Un reguero pinchito En todos los dedos Que Y en la palma de la mano Que era por eso Porque uno Agarra bien el ámbito Exacto Que mala Aparte de grasa Porque veo que te estás Entreteniendo ahí Dándole grasa Bueno amigos Que les puedo decir No se olviden De 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 buscar Ok De buscar esto Abajo en las descripciones Tac Te hace S T Y L Estado Ok Búsquenlo abajo En las descripciones Para si están interesados En comprar Alguno de estos pullovers Ok Que incluso ellos Le dan un porciento A los retirados Del ejército Retirados Y los Las personas Que han estado en combate Que han estado lesionados Este 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 fabricante Esta persona Hace contribuciones A ellos A los veteranos De guerra Es lo que quería decir Así que nada amigos Se les quiere Algo que decir Que te queden en el tintero No, no No Gracias por su apoyo Gracias por 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 Dar dedito Para arriba Por suscribirte Si esta vez pasada Llegaste hasta aquí Bueno Pues suscríbete al canal Que eso no duele Y Que Dios me los bendiga Se me cuidan mucho Y nos vemos cuando En el próximo En el próximo Y dedito para arriba Y dedito para arriba Bye Dedito sin grasa Si sin grasa Bye Bye